Muchas gracias, es un sueño realizado, un sueño desde chico que siempre fue jugar aquí y sin duda es el día más feliz de mi vida. Todos los títulos posibles y de preferencia la Copa, Champions. Vinicius me ha contado las mejores cosas de Madrid, siempre digo que cuando se habla de Madrid siempre habla las mejores cosas posibles. Y con Zidane, yo voy a conocer él ahora y yo mismo lo veo con mis propios ojos como es Zidane y es un sueño también ser entrenado por él, por las bandas de ataque, tanto derecha como izquierda. Mi familia es lo más importante que tengo y me pasan mucha confianza por donde yo voy y tendo ellos aquí me siento más confiante. y me enseñan siempre las mejores cosas de la vida y me siento muy feliz de estar aquí hoy. Hola a todos los madridistas, Rodrigo, un abrazo para todos y en breve espero hacer muchos goles y dar mucha alegría para todos ustedes de Madrid. ¡A la Madrid!